Veo amanecer, siento el mal invadiendo mi cuerpo Lejos puedo ver entre nieblas soldados Ya espero ¡Suscríbete al canal! 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 Querías volar sobre augurios de un cielo gris Querías volar, caminar no era digno de ti Querías volar y tus sueños se truncó Se quebraron tus alas de cristal Tus alas de cristal Siente el viento en tu cara Y el gran sol a tus escalas Crees que no es digno de ti Hacer el camino a pie como uno más Querías volar sobre augurios de un cielo gris Querías volar, caminar no era digno de ti Querías volar y tus sueños se truncó Se quebraron tus alas de cristal Tus alas de cristal Querías volar, caminar no era digno de ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entre niebla surgió una luz que me abra, me describe a mi amor, jamás se fijará en mí, jamás sabrá que existí, jamás oirá este lamento que llevo tan dentro de mí. Entre niebla surgió una luz que se fijará en mí, jamás se fijará en mí, jamás se fijará en mí. Entre niebla surgió una luz que se fijará en mí, jamás se fijará en mí, jamás se fijará en mí, jamás se fijará en mí. Dolor, dulce dolor, mi dulce musa se ha ido, rompo todo lo que escribo, hazme sentir tu castigo. Ven y odiame, ven y olvídame, ven y haz lo que quieras conmigo, ven destrozame, ven y déjame, más no me dejes morir, eso te pido. Dolor, dulce dolor, que no acabes vencido, llorando por los rincones, oscuros del olvido. Ven y odiame, ven y olvídame, ven y haz lo que quieras conmigo, ven destrozame, ven y déjame, más no me dejes morir, eso te pido. No, 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 no Oh, yeah, yeah Oh, yeah Ven, guíame Dame aliento que me ayude a vivir un día más Ven, ven donde estés A través de este sueño de sombra y miedo ¿Cómo evito cada sueño de aquello que no viví? ¿Cómo volver a estar despierto después de verte así? ¿Cómo volver a estar despierto? Ven Ven, sálvame de este mar en calma que anuncia tempestad Ven, ven donde estés Dame aliento que me ayude a llorarte un día más ¿Cómo decir que en este aliento no hay ganas de vivir? Se va mi vida en cada verso que sangró para ti Otra vez Hoy te he vuelto a recortar Venías hacia mí Te oías sonreír Hoy me dio por llorar Darme cuenta que sin ti jamás seré feliz ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es mentira y aún no lo ves Soñabas despierto, querías volar Entiendes que pudo fallar Un duro camino, un triste final Sigues culpando al hablar No ves la salida, te sientes fatal Quisieras volver a enfrentar Tu alma es tu guía, tu espejo es el mal Te niegas a ver la verdad Soy la voz de tu conciencia A tu error Te has de enfrentar, hoy vas a pagar No hay perdón Es tu sentencia Tu canción Tras esas rezas tendrás que escuchar Culpando que duermo la verdad Subirás, subirás toda tu existencia Un día más Un día más Despierta si ves, el mundo no hace ese cristal Mirarás como una bandera Con tu conciencia buscando una paz Que nunca podrá encontrar Que nunca podrá encontrar Buscas clemencia en los demás Buscas cremencia en los demás Y es en tu alma donde has de buscar Y es en tu alma como una bandera Con tu conciencia buscando una paz Que nunca podrá encontrar No hay perdón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy el amor de tu conciencia, a tu error te has de enfrentar y vas a parar. No hay perdón, es tu sentencia. Las bombayas y el cielo a tu fe moverán, Santa Tierra, por ella hoy debes luchar. Dicen que fue una tormenta, la tierra tembló. Y su victoria les unió. Algo nació en su interior. Y su victoria les unió. Algo nació en su interior. Algo nació en su interior. Algo nació en su interior. No hay perdón. No hay perdón.